En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Nos podemos sentar, hermanos. Fijaros esta palabra. No ha venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle plenitud. Pareciera que le falta algo a la ley, ¿verdad? Para que Cristo venga a darle plenitud. Cuando alguien viene a dar plenitud a algo es porque le faltaba algo, ¿cierto? A la ley y a los profetas. Hemos visto en la primera lectura el profeta Elías, ¿verdad? Como está solo frente a no sé cuántos, 450 creo que dice. Profetas de Baal, que era una idolatría. Y si os habéis fijado cómo hasta se burla de ellos, ¿no? No sé si os habéis dado cuenta la lectura, si la habéis escuchado, o desconectasteis muy rápido. Estaban, le dicen, bueno, vamos a ver quién es el Dios de verdad. ¿El de ustedes o el mío? Porque estaba él solo, como profeta del Dios Altísimo. Y le vamos a hacer una cosa. Hacemos un sacrificio, cada uno en su altar. Ustedes en su altar y yo en el mío. Y vamos a invocar cada uno a nuestro Dios a ver que Dios manda el fuego para abrazar la víctima, que era lo que se hacía. Y entonces los profetas de Baal están todo el día, todo el día. Hasta dice que se rasgan y se hacen, se pullan, se desangran y gritan. Y Eliseo les dice, griten, griten, porque debe ser que está como dormido su Dios o está en otros asuntos. ¿No se han dado cuenta cómo se burlaba de ellos? Griten porque de pronto no se ha enterado. Más duro, más duro. Y no pasa nada. Y Elías hace una cosa loca también, ¿no? Dice, para que vean que voy a echarle tres veces agua a la víctima y al altar y a la leña y a todo. Agua. Le echa tres veces agua. Os digo porque como era una lectura tan larga, de pronto muchos os habéis despistado. La mayoría, ¿verdad? Y hace una oración Elías y viene el fuego sobre el holocausto. Y todos creen en el Señor. Y después de esto, Elías pasa a cuchillo a los 450 sacerdotes de Bal. Que no lo dice aquí, lo dirá después. Nos mata a todos. Por falsos. Este es un hombre, un hombre de Dios. Y luego le va a tocar huir, porque lo van a perseguir. Está solo. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros nos quedamos solos, como defendiendo nuestra fe en el trabajo, en la casa, con los amigos, en tu familia, estás solo, solo? Bueno, pues viene una ayuda hoy para ti, que es Jesucristo. Que dice que ha venido a dar plenitud. O sea, a dar la verdadera vida a todos nosotros. A dar plenitud a la ley y a los profetas. Nosotros, por el bautismo, hemos sido llamados a ser profetas. Hay un momento en el bautismo donde está la unción con el Santo Crisma, donde para que en su debido tiempo llegues a ser profeta, sacerdote y rey. Todos somos profetas. O estamos llamados a serlo. ¿Qué quiere decir profetas? Que vamos a ponernos a adivinar el futuro, una cosa así. No. Profeta es aquel que anuncia la buena noticia. No solo en su vida, sino a la de los demás. Y todos los cristianos estamos llamados a ser profetas. Estamos llamados a ser sacerdotes. ¿Qué quiere decir? Interceder ante Dios por los demás. Tú eres sacerdote, ¿sabías? Por el bautismo. Y a ser rey. Rey. A reinar. A reinar sobre tu vida. A reinar sobre tus pasiones. No dejar que las pasiones reinen sobre ti. Tus pasiones. El amor al dinero. La sexualidad desordenada. Las pasiones del afecto. Las pasiones de la vanidad. Tantas pasiones que reinan nuestra vida, ¿verdad? Que dirigen nuestra vida. Pues no. El cristiano reina. Es el rey. Puede dominar esa situación. Todo esto, hermanos, nos viene a ayudar el Señor. Para poder ser y para poder vivir esto que es el ser cristiano. Entonces yo decía ahora que pareciera que falta algo, ¿verdad? A la ley. Y si es verdad, le faltaba algo. Le faltaba Jesucristo. Le faltaba el amor. Le faltaba el sentido a la ley. Si no la ley. La ley sin Jesucristo. O sea, el Antiguo Testamento, hermanos, sin Jesucristo, no sirve de nada. A nosotros nos sirve muchísimo el Antiguo Testamento porque ya lo vemos a la luz de Jesucristo. Tiene un sentido grandísimo. Y fijaros que Cristo es la plenitud de la revelación. Hay muchas personas que buscan otras revelaciones, otras cosas, ¿verdad? Pareciera que a Dios todavía le falta como revelar cositas. No, no. Ya ha revelado todo. Ya ha revelado todo el Señor. De hecho, el Señor ya nos ha bendecido plenamente. Yo no sé si esto tú eres consciente de ello. A veces en nuestra manera de hablar como que no pareciera, ¿verdad? O, ay, Señor, bendíceme, Señor, que el Señor me bendiga. Ya te ha bendecido el Señor dándote a su Hijo Jesucristo. ¿Qué más quieres que te dé? Y además dándotelo, muriendo y resucitando por ti. Sentado a la derecha del Padre, intercediendo por ti. ¿Qué otra bendición quieres? ¿Qué otra revelación quieres? Y entonces algunos necesitan inventarse cosas, ¿verdad? Inventarse cosas. Inventarse apariciones. O inventarse supuestas devociones o oraciones. Para sentirse como que hay algo más. No, ya está dado todo. El punto es, si tú no te has encontrado con Cristo, entonces necesitas apoyarte en muchas cosas que al final no son la fe. La ley y los profetas tienen su plenitud en Jesucristo. Y fijaros que el Señor habla de los preceptos menos importantes. Hay una oración en el ritual de la penitencia que dice, Es una oración que va pidiendo perdón a Dios por todos nuestros pecados. Y dice, como perdónanos también por aquellos momentos en los que hemos despreciado lo que para ti es importante. Lo que para ti es importante lo hemos tomado como no grave. Dice algo así la oración. ¿Cuántas veces, hermanos, estos preceptos menos importantes son los menos importantes para el mundo, pero que para Dios es muy importante? ¿Y sabes cuál es eso? El amor. Muchas veces pasamos por alto estos preceptos del amor, estos pecados contra el amor. Y nos confesamos. ¿Tú cuando te confiesas, de qué te confiesas? ¿De qué te confiesas? De la lujuria. ¿Verdad? Por eso, como ya tienes 80 años, ya hace rato que no te confiesas. No, padre. Como me dijo una viejita una vez. No, padre, pues yo nada. Yo nada, porque imagínese. Viuda desde hace 40 años. Y ya, pues ya nada, no nada. Y entonces, ¿qué te confieso? No, pues nada. Ah, bueno, pues chao. Pues chao, no me haga perder el tiempo. Porque creemos que los pecados son los que hacemos de cintura para abajo. ¿Verdad? Y son mucho más graves los de cintura para arriba. Sobre todo los que están en esta partecita de acá. Son mucho más graves, hermanitos. La falta contra el amor. ¿Qué te parece más grave? ¿La fornicación? ¿O hablar mal del otro? Pues obviamente te parece más grave la fornicación. Y es grave, muy grave la fornicación. Es un pecado mortal. Y hablar mal del otro también. Quitarle la fama al otro también. Hablar chismes también. Odiar al otro también. Y pero como es un pecado que no se ve, que lo llevamos dentro, que no nos sentimos tan sucios, ¿verdad? Guardar rencor. Llevas 40 años guardando rencor a tu papá. Y a que no te sientes sucio. Porque era un desgraciado que se lo merece. Se merece eso y más. ¿Verdad? Y ese es un pecado serísimo. Por eso dice, el que se salte uno de estos preceptos menos importantes, entre comillas, y se lo enseñas a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. La palabra es su amor y su misericordia. Que el Señor, hermano, nos ayude, escuchando su palabra, poder ser nosotros otros Cristos. Poder amar como Cristo nos ha amado. Darle también nosotros plenitud a la ley y a la profecía. Tú has sido llamado a ser profeta. Darle plenitud a la profecía. ¿Y cuál es la plenitud de la ley y de la profecía? El amor al enemigo. Ese es el culmen de la profecía y el culmen de la ley. Amar al que te destruye. Amar al que te pisa el callo. Amar al que se ríe de ti. Amar al que te injuria. Amar al que te hace daño constantemente. Que el Señor nos ayude a vivir esto en nuestra vida cristiana. Que así sea, hermanos.